Hola a todas y a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Adobe XD donde hoy vamos a hablar de los componentes. Los componentes anteriormente conocidos como símbolos son una pieza clave en el desarrollo de diseño mediante la herramienta Adobe XD. Nos van a permitir que hagamos una serie de elementos y que se puedan copiar fácilmente y que esos elementos cambien todos a la vez si nos interesa o puedan cambiar sólo uno de ellos. Vamos a ir explicándolo. Para ello tengo aquí estos botones que hicimos en un vídeo anterior y voy a crear un componente. Selecciono este botón y la primera forma podría ser mediante el menú contextual que me aparece si pulso el botón derecho. Aquí puedo encontrar, crear componente. También me marca el atajo de teclado en este caso control-K. Si estuviéramos en el entorno de macOS sería comando-K. Y la otra forma es también teniéndolo seleccionado me vengo aquí a este menú de detalle aquí en la parte derecha componente y le doy a este símbolo más y veis me aparece esto de estado predeterminado. Así que tendría un componente. Vamos a ver para qué sirven los componentes. En primer lugar hay que decir que este componente, este primero que creamos, este se llama componente principal. ¿Vale? Entonces yo a partir del componente principal pues puedo hacer copias porque normalmente por ejemplo en un sitio web o en una app en las distintas pantallas que lo componen, en los distintos documentos html que lo componen solemos repetir por ejemplo cosas como el pie de página, como botones, etcétera. Pues simplemente yo como hacíamos antes. Voy a pulsar alt y con el teclado, o sea con el ratón, perdón, puedo ir duplicando. Ahí podría duplicar lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Qué ocurre? Pues que aquí estos componentes nuevos que he creado son, se llaman componentes instancias. Una instancia es una réplica, por decirlo así, de ese componente principal pero que tiene una vida propia como vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto se puede utilizar en todas las páginas. Yo podría ponerlo por ejemplo también no solo para botones, sino también para pies de página, para cabecera y demás. Yo hago mi diseño o bien a mí no me convence o a mi cliente no le convence por ejemplo el color de los botones que he puesto. Bueno, pues yo podría modificar directamente el componente principal. Vengo aquí, selecciono el rectángulo. Y veis en cuanto cambio el valor del color en el componente principal, ese cambio se ve reflejado en todos los demás componentes. ¿De acuerdo? Entonces esta característica es muy interesante porque si yo hago, por ejemplo, un pie de página o unos botones de un determinado tipo y no convencen a mí después o a mi cliente, pues puedo cambiarlo y cambiar en toda la aplicación o en todo el sitio web. También podemos hacer otro tipo de transformaciones. Voy a ir haciendo desde ponerle bordes, que tuviera, que no tuviera. Entonces todos los tipos de cambio que vamos a ir haciendo el tamaño. Todo este tipo de cosas se van a ir viendo reflejadas en cada uno de los componentes, instancias que tenemos. Ahí tenemos, por ejemplo, el texto. Pues si yo reduzco el tamaño del texto. Se refleja ese cambio en todos los componentes de instancias. Esto es una utilidad realmente práctica. Pero no me puedo decir, bueno, y si yo, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que un botón se repita? Quizá la forma se va a repetir, pero el texto, el icono que la acompaña, no hay ningún problema. Yo puedo modificar eso en los componentes, en las instancias, en las instancias, y son independientes. O sea, por ejemplo, aquí yo podría cambiar el texto. Podría poner entrar, podría darle un tamaño distinto, incluso podría sustituir el icono por otro distinto. ¿De acuerdo? Y no se repetiría en ningún momento. También puedo borrarlo en cualquier momento y no se ve afectado el componente principal. ¿Qué ocurre si borro un componente principal? Bueno, realmente lo voy a probar. Lo he borrado y no ha ocurrido nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha quedado este componente, instancia, esta instancia, ha quedado como elemento. Pero ahora sigue siendo una instancia. Si yo quisiera utilizarlo para que se convirtiera en un componente principal, pues simplemente, veis, voy aquí en el menú contextual que me aparece al pulsar el botón derecho y daría la opción editar componente principal. Ahí, veis, sale, volveríamos y tendría yo esto, los cambios que hiciera aquí como componente principal, que me ha llevado a este componente que no está. Entonces, yo los cambios que hiciera aquí, pasaría aquí. Esa sería una solución. ¿De acuerdo? Esta opción, pues también se la podríamos utilizar aquí, con las botoneras estas que habíamos hecho de las redes sociales, pues igual, podríamos coger y convertir en componente el primer botón. Podríamos haberlo ido replicando, o sea, cosas de este estilo. Y ahora, a las instancias, pues hubiera sido a las que le hubiéramos cambiado el color de fondo y el icono respectivo. En este caso, bueno, estoy sobreescribiendo, estoy quitando el icono, le he dado el color también hasta el icono. Voy a hacerlo para atrás, tendría que hacer aquí la copia y solo en la elipse sería, solo en la elipse este, este círculo, sería lo único que cambiaría el color. Ahora podría cambiar el correspondiente icono, si entrase aquí, de acuerdo, podría seleccionar, podría poner uno nuevo, etc. Vamos a hablar ahora de otra cosa muy importante que son los estados. Y vamos a ir por primera vez hablando de prototipar. Este botón, que he hecho aquí, o vamos a utilizar este, sería muy habitual que al ponerme, por ejemplo, sobre él, cambiase de color. Eso sería un estado distinto. Entonces, si os fijáis, cuando selecciono este componente principal, aquí me pone estado predeterminado. Pero yo puedo darle a este botón más y me añade los estados que yo quiera y le pongo el nombre. Por defecto, me puede poner estado del ratón sobre el vínculo. Yo voy a dejarlo aquí. Voy a hacerlo. Entonces, una vez que está seleccionado este estado con cursor, yo puedo coger y editarlo. Ponerme aquí, cambiar el color y, por ejemplo, oscurecerlo. Voy a hacer el efecto de que se oscurezca. Aquí podría ver yo ya, viendo esto, yo selecciono y debería ver los diferentes estados. Si voy seleccionando, veis, podría definir más, pero aquí podríamos ver los diferentes estados. Los diferentes estados podrían estar en muchas más cosas que simplemente esta diferencia que estoy haciendo aquí a modo ejemplo. Bueno, pues una vez que tengo hecho este estado, lo que tendría que hacer es irme a la pestaña de prototipo que hasta ahora no hemos usado. En la pestaña de prototipo, se seleccionaría ese componente principal y haría una interacción. En este caso, veis, puedo elegir tocar, arrastrar, pasar por encima, tecla y mando, voz. En este caso vamos a dejar la de pasar por encima. O sea, queremos que haga ese cambio de estado cuando pasamos el puntero del ratón por encima del botón. Tipo, voy a elegir que eso va a ser una transición. ¿De acuerdo? Y en destino, pues claro, aquí tendría que elegir el estado al que yo quiero que cambie. En este caso, pues ya por defecto me lo ha puesto estado con cursor encima. ¿De acuerdo? Veis, queda seleccionado. Pues, ¿cómo sería esto? Si yo le doy a este botón, a este botón de play, que es la vista previa del escritorio, ahí me aparece una vista previa de cómo quedaría mi, en este caso, mi página web que lo que estamos diseñando. Pues yo, al pasar el ratón por encima, hace el típico efecto over, que conseguimos normalmente con CSS, si estamos haciéndolo con diseño web. ¿De acuerdo? Podríamos añadir todos los estados que quisiéramos y ir asociándolos. Bueno, aquí habéis visto que tenemos unas distintas desencadenadores que podríamos poner y que correspondiese. Y esto ha sido todo por hoy. Me parece que ha sido interesante, que es una herramienta muy útil, y que es básica para hacer diseño en Adobe XD. Así que nada, os animo a probarla. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado, dadle a suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.